Hoy en Todos por el Fútbol, en entrevista tendremos a Alberto Quintero, que nos habló desde Costa Rica. Estuvimos con un gran equipo capitalino, el Chorrillo FC. Y hablaremos de la cuarta edición del torneo de futsal Cemento Argos 2016. Todo esto y más, a continuación. La selección de Panamá el día viernes 2 de septiembre tenía una sola misión, poder obtener la clasificación para el hexagonal en el Rommel Fernández, su propia casa. Para esta faena el técnico Hernán El Bolillo Gómez contaba con 24 guerreros listos para aparecer cuando su entrenador los necesitara. El polémico árbitro Joel García Chicas pitaba el inicio del compromiso y Panamá inmediatamente saltó a la cancha a tratar de imponer su estilo ante el onceno caribeño. Un partido difícil, peleado, con un Jamaica que todavía tenía aspiraciones de poder clasificar. El encuentro cada vez se tornaba más físico. Y allí salió a reducir la personalidad de nuestro defensor central Román Torres, que regresaba a un partido oficial con Panamá luego de estar casi un año fuera por una lesión. Pasaban los minutos. Y ya Panamá se mostraba más seguro y preciso al momento de dar los pases entre los compañeros. Remates de larga y media distancia eran los métodos para atacar al guardameta Blake. La selección seguía dominando el partido y en una contra rápida a pase de Alberto Negrito Quintero aparecía Gabriel Gaby Torres para fusilar al portero con un remate certero. La celebración de Panamá fue al mejor estilo de Salty Tik Tok, que tanto ha revolucionado en las redes sociales. Y el estadio estallaba de alegría al saber que nuestro tercer pase a la hexagonal estaba cada vez más cerca. El segundo tiempo Panamá se mantuvo fiel a su estilo de tener la pelota y el técnico hace una variante importantísima al colocar al delantero Arroyo, quien coloca la pelota en el fondo y le da la clasificación anticipada a Panamá para la hexagonal. El Chorrillo FC, otro gran equipo de la capital panameña. Y por supuesto nuestro equipo los visitó en uno de sus entrenamientos para conocer un poco más de su director técnico, el profe Yair Medina, y a sus jugadores. ¡Veamos! Mi nombre es Yair Medina, el técnico del Chorrillo Fútbol Club. Bueno, se me dio la oportunidad este torneo. Venimos trabajando hace dos años con la categoría Reserva. Y bueno, se dio la oportunidad y asumimos el reto. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando para mejorar en el torneo? Bueno, no empezamos como querían o no, pero bueno, día a día estamos trabajando para conseguir el objetivo que se quiere, que está entre los cuatro. Tuvimos tres partidos seguidos ganados. Creo que nos confiamos un poco de esos tres resultados positivos. El partido del clásico pasado no nos fue de la mejor manera. Jugamos bien, pero bueno, el fútbol no es de jugar bien, sino que es de sacar resultados. Bueno, mi nombre es Cayo Milán, soy brasileño, jugador del Chorrillo Fútbol Club, y mi posición es volante con tensión. Sí, sí, yo creo que nosotros somos afortunados de trabajar en una institución muy grande y como un gran equipo que somos, tenemos que tratar siempre de hacer el mejor trabajo en la cancha. Que las cosas no nos esté dando en este torneo, en este exacto momento, es una cosa. La otra cosa es que busquemos y trabajemos para que se pueda mejorar. Entonces yo creo que el equipo trabaja siempre a la conciencia y al profesionalismo que tenemos siempre para intentar salir del momento que estamos. Bueno, mi nombre es Eduardo Benítez, llevo casi seis años en la institución amarilla y me siento muy contento y mi posición es defensa lateral derecho. Bueno, pero estamos tratando de hacer la cosa bien en los entrenos, que es ahí donde se sacan los partidos y se irá adelante. Sé que perdimos el último partido, el clásico, pero siempre mirándose adelante y con cara al próximo partido. Mi nombre es Jamal Rodríguez, tengo seis años en la institución y mi posición es volante. Bueno, la verdad que sí tuvimos un comienzo de temporada no tan bueno. Hemos ido mejorando poco a poco. Tuvimos una racha de tres partidos ganando. Ahora perdimos, pero ahora tenemos que levantarnos. El equipo está trabajando fuerte en ese sentido. Estamos trabajando la posición de la pelota, lo que nos gusta a nosotros. Y por ahora estamos trabajando bien y nos sentimos contentos. Así que estamos listos para afrontar los próximos partidos que vienen. Buenos días, mi nombre es José Montenegro, profesor del primer ciclo de Tokumen, encargado conjuntamente con la profesora Verónica Salas del grupo. Este año venimos a ver si podemos revalidar el campeonato del año pasado. Por la edad, la gran mayoría de ellos no repitió. Siguen en el colegio, pero ya no tienen la edad apta para jugar. Pero además son chicos nuevos que llegaron al colegio, algunos que ya estaban, pero que este año demostraron que podían hacer el equipo, así que se les tomó en cuenta. Bueno, deportivamente hablando, buscamos el campeonato. Lógico, aquí hay un premio que para nosotros, que somos una escuela de bajos recursos, nos ayuda mucho esa inyección económica. Pero yo me fijo en otras actividades, en lo social, en lo educativo. Ya le dije anteriormente que nosotros adolecemos por el área donde trabajamos de este tipo de actividades. Entonces vemos la parte social y el desarrollo de lo que ellos se merecen en la parte deportiva y buscamos que el chico sea integral. Entonces los induzco, hasta los espoleamos un poco para que ellos busquen ese camino. Porque el fútbol de ellos, si tienen algunas capacidades que prometen dentro de ese deporte, la buscamos que la hagan de manera organizada. De hecho, una de las primeras atenuantes que yo hago para escoger a los niños es que estén dentro de una organización, ya que en la escuela yo no les puedo dar el tiempo. Entonces ya yo los invito. Y el que no está y el que es cierto, lo trato de traer hacia mí o que vaya a una organización que tenga algo de seriedad y les pueda dar una perspectiva en ese aspecto. Porque ellos están acá, a muchos les cuesta un poco los estudios, pero tratamos de que ellos tengan una perspectiva deportiva a la par de lo educativo. Entonces se les dice a la gran mayoría que no se salgan de esa actividad deportiva y la hagan de manera formal. ¡Primero chico a Tucumé! Un nuevo campeón de Todos por el Fútbol saldrá hoy. Cayo, Eduard y Jamal se disputan este título. Nuestros amigos del Chorrillo también jugaron con nosotros y probaron sus habilidades y conocimientos en cultura general. Veamos. 8 por 6. 48. ¿Cómo se llama la hija mayor de los Simpsons? Lisa. ¿Qué equipo ganó el Mundial del 2006 en Alemania? España. ¿Quién escribió el Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 3, 6, 6. ¿En qué ciudad se encuentra el Museo del Lope? ¡No, loco! ¿Y la fortaleza? Bueno, la fortaleza del equipo que es lo que yo quiero, que trabajaba en reserva. Es la posesión, la tenencia de pelota y el juego aéreo también, que tenemos muchos jugadores de buen tamaño. Bueno, la fortaleza del equipo es la velocidad. Somos un equipo muy rápido y creo que esa es una de las fortalezas que nosotros tenemos. Nos paramos bien, defendemos bien también, pero sobre todo es la velocidad. ¿Cómo te ves en el futuro? Bueno, yo en el equipo llego en el año 2008. Desde ahí tuve un pasaje por Colombia también, donde estuve un año, en el año 2012. Entonces, de ahí regresé al equipo nuevamente y desde ese entonces me he quedado en el equipo. Voy para mi temporada número 17 con el club. Me siento muy feliz. No tengo en mente cambiar de club. Y soy una persona bastante grata por todo lo que me ha dado el club. Claro, claro. A corto plazo lo único que pienso ahorita es en el campeonato. A corto plazo, ¿no? Ya después de eso sí, claro, quiero salir. Reciente tuve una oportunidad y volvía. Entonces quiero tener otra y tratar de aprovecharla al máximo. ¿Cuál es el rival más difícil que han enfrentado? El rival más difícil para nosotros han sido prácticamente todos, pero el día que jugamos en Colón fue bien difícil ese partido. Porque Árabe sabemos que tiene un gran equipo, ¿no? Un gran equipo, se conocen bien. Y la llegada de Amilcar Enrique, la experiencia de él, le ha ayudado bastante al equipo árabe. ¿Y el mejor partido que han jugado? Bueno, el mejor partido ha sido con San Francisco, porque es un rival difícil con el técnico que aprendí mucho de él, que es Maistón. Y fue la primera victoria mía en el EPF, ¿no? ¿Cómo vista la selección en estos partidos? Bueno, la verdad, muy contento por el gran desempeño que hemos tenido durante el partido entre Jamaica, que nos daba el pase a la hexagonal. La verdad que el grupo está muy motivado y vamos a seguir demostrando la capacidad de que estamos para cosas muy grandes en Panamá y seguir brindándole mucha alegría a toda esa afición que se merece esta alegría que le estamos brindando hoy en día. Y la verdad que gracias a todos mis compañeros por el gran esfuerzo que están haciendo partido tras partida, al cuerpo técnico y a toda la federación. Y la verdad que esperemos seguir trabajando de esta manera para seguir logrando los objetivos que es Rusia 2018. ¿Cómo se siente esta primera fase? Bueno, una primera fase muy complicada, difícil, con selecciones muy fuertes como Haití, Jamaica, que son de mucho físico. Y yo creo que el equipo mostró mucha ilusión, muchas ganas de querer lograr ese sueño que tanto anhelamos todos de ir a nuestro primer Mundial. Y yo creo que hay que seguir con esa misma ilusión, con ese sueño de querer lograr la cosa, creo que para nosotros más importante en nuestra carrera, que es clasificar al Mundial de Rusia 2018. ¿Cuáles son las expectativas ahora que ya clasificaron al hexagonal final? Bueno, la verdad que una hexagonal creo que va a ser difícil, difícil, porque estamos entre las seis mejores selecciones que han clasificado a la hexagonal. Y la verdad que hay selecciones muy importantes como México, Estados Unidos, Trinidad y Tobago que está haciendo la cosa muy bien, Honduras. Y la verdad que son selecciones que hay que vencer. Costa Rica y son rivales que son, ya lo toma el país como un clásico. Y eso a nosotros nos motiva, nos motiva. Y nosotros siempre queremos jugar contra los grandes, contra las grandes selecciones. Y yo creo que para lograr el objetivo, el sueño de todo un país, hay que enfrentarnos a los mejores. Y bueno, estamos entre las seis mejores selecciones. Y Panamá viene creciendo, los jugadores, todos, la mayoría de nosotros estamos jugando en los clubes donde estamos. Y yo creo que eso nos va a llevar a lograr ese gran objetivo que todo Panamá desea. La cuarta edición del Torneo Nacional de Futsal Cemento Argos 2016 finalizó este domingo 4 de septiembre, proclamándose como campeones el equipo de la Liga Distritorial de San Miguelito, que se impuso en la final ante Panamá Este, quien eran los actuales campeones del torneo. Antes de la gran final se jugó el encuentro por el tercer lugar donde el equipo de Chiriquí consiguió la victoria ante Cuclé, por marcador de 11 a 9. Con el encuentro empatado a 8 goles, Chiriquí nuevamente conseguiría las anotaciones que le daría ventaja, por medio de Isaías Soto y Luis Constante, que en jugada siguiente anotaría el undécimo gol, mientras que el descuento anotado por Henry Canto no le alcanzó a Cuclé para poder empatar el encuentro. Isaías Soto en este partido anotó 6 goles que le hicieron llegar a la cifra de 20 goles para convertirse en el máximo goleador del torneo. San Miguelito, nuevo campeón del Torneo Nacional de Fútbol Sala. El equipo de San Miguelito se proclamó campeón por primera vez desde que se viene realizando este torneo, logrando derrotar a los que venían como campeones defensores, el equipo de Panamá Este por 10 a 7. Panamá Este se impuso en los primeros minutos con 3 goles de Aquiles Campos y uno de Anthony Recuero, poniendo el partido 4 a 1, mientras que el gol de San Miguelito lo había anotado Miguel Bello de Penal. San Miguelito acomodó su defensa sin perder su claridad en el ataque, y aunque Panamá Este tuvo como 5 jugadores de cuadro, no pudieron hacer mucho, y Alfonso Mackenzie anotaría el definitivo décimo gol que les aseguró el triunfo y el campeonato. Los premios destacados en esta cuarta edición fueron La cuarta edición del Campeonato Nacional de Fútbol Sala Cemento Argos 2016 contó con el importante apoyo de Cemento Argos por segundo torneo consecutivo, creyendo en el Fútbol Sala Nacional, dentro de un torneo en el cual compitieron 12 equipos y que reunió a más de 140 jugadores. ¡Qué gran torneo! Sin duda Panamá está lleno de talento. 8 por 6 48 ¿Cómo se llama la hija mayor de los Simpsons? Lisa ¿Qué equipo ganó el Mundial del 2006 en Alemania? España ¿Quién escribió el Quijote de la Mancha? Aso ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 366 ¿En qué ciudad se encuentra el Museo de Love? París ¿En qué país se encuentra el Vaticano? Italia ¿Quién se dice que es el rey de la selva? León ¿Pablo Picasso era un? Pintor ¿En qué equipo de Fórmula 1 corría Michael Schumacher? Ferrari ¿Abran Lincoln fue el presidente de qué país? Estados Unidos ¿En qué ciudad se encuentra la Estatua de la Libertad? New York ¿Cuál es la capital de China? Pekín ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? Júpiter ¿Cuál es la moneda oficial del Perú? Sol Nuestra selección ya clasificada se dirigía a Costa Rica con la misión de probar nuevos elementos, pensando en la hexagonal. El partido se disputó en el Estadio Nacional de La Sabana con capacidad de 35.000 almas y lleno a reventar. De esa manera, el árbitro García Orozco pitaba el inicio del partido. A Panamá en los primeros minutos le costó encontrar la pelota y en una pelota quieta específicamente de tiro de esquina cayó el primer gol de los costarricenses, donde una distracción de marca de los nuestros provocó la anotación, pese al esfuerzo del guardameta Josep Calderón. Para el segundo tiempo, el técnico hizo dos modificaciones y con la entrada del matador Tejada y José González, el onceno nacional comenzó a controlar la pelota y a generar peligro con un Joel el cibernético Bárcenas inspirado en la franja izquierda. Luego, en dos desatenciones, cayeron las siguientes anotaciones del equipo Tico. Ya en las últimas postrimerías del tiro penal, luego de una jugada colectiva que se produjo, vino el único gol de Panamá a cargo del goleador Luis Matador Tejada. 3-1 al final, con un equipo bastante diferente de lo presentado en la alineación titular con referencia al juego ante Jamaica. Ya todo está listo para las eliminatorias y Panamá jugará sus dos primeros partidos ante Honduras y México de visitante y local respectivamente. Bueno, el fútbol acá ha evolucionado muchísimo. Desde el año 2008 que llegué yo, pues la verdad que he sentido esa mejoría. El fútbol en Panamá es un fútbol donde hay mucho contacto, un fútbol muy físico, donde se juega muy fuerte a la bola. Entonces creo que los jugadores que tienen un poquito más apurada la técnica, les cuesta un poquito. Entonces creo que el profesor, que también es un técnico nuevo, que está empezando su carrera en el fútbol profesional panameño, creo que ha tratado y ha logrado que el equipo juegue a lo que a él le guste y a lo que a él quiere. Eso es lo más importante que se puede sacar de ese cemento. Descríbete en una frase. Bueno, el profe es una frase un poco tímido, soy muy poco de hablar y lo puede notar en la entrevista. ¿Quién es Cayo? Una persona con muy buen karate, una persona con mucha actitud, una persona carismática. Bueno, mandarle un mensaje a la afición que sabemos que siempre vienen apoyando, siempre alientan a los muchachos, siempre me apoyan, me dan sus mensajes de apoyo porque soy un chorrillero más, a pesar de que soy el técnico, soy hincha de este equipo, nací aquí, crecí aquí y bueno, se me ha dado la oportunidad y vamos a aprovecharla. Bueno, quiero invitarles a todos los fanáticos amarillos que nos sigan apoyando como siempre lo han hecho, pero ahora más que nunca necesitamos mucho su apoyo. Vengan que el fútbol está cambiando, ya es un fútbol familia, un fútbol alegre, entonces eso es lo que se quiere, que apoyen y nos sigan apoyando porque el equipo, nosotros tenemos para, estamos para grandes cosas, lo esperamos siempre. Saludos. Bueno, quiero invitar a todas esas fanaticadas panameñas de los 10 equipos de la LPF que apoyen a todo el equipo y sobre todo a Chorrillo, sé que estamos en mitad de tabla, pero sé que saldremos adelante, así que confiamos en Navarra y confiamos en todos los panameños que van a apoyar el fútbol nacional. Bueno, quiero invitar a todas esas hinchadas de Chorrillo que nos apoyen como siempre lo han hecho, la verdad que no hemos tenido quejas de eso, que nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros en cada partido para darle una felicidad a todos ustedes. ¿Cómo has visto el trabajo de la federación en esta clasificatoria? Bueno, la verdad el trabajo de la federación es muy importante, nos da toda la comunidad desde los hoteles, las canchas donde entrenamos, eso es lo que la verdad nosotros nos inspira y nos motiva a seguir trabajando, que vemos cosas bonitas, todos los países que vamos nos encontramos con cosas muy lindas y yo creo que todo futbolista pues desea eso, estar en las mejores instalaciones y bueno, la verdad que la federación nos brinda todo eso, nos brinda su máximo esfuerzo, su mejor apoyo y yo creo que eso es digno de admirar. Bueno, la verdad es mandar un lindo mensaje a todos esos niños que nos siguen y nos ven día a día trabajando, pues mi mensaje es que estudien, que estudien y si practican algún tipo de deporte, ya sea fútbol, básquet, béisbol, yo lo exhorto y lo invito a sus padres a que lo ayude y lo apoyen en su disciplina y le mando a todos que sean obedientes, que escuchen a sus padres, a sus familiares y que sean muy aplicados en su colegio y en el deporte que practiquen. Le mando un lindo mensaje, un fuerte abrazo y que tengan mucha dedicación. Mi nombre es Luis Alvarado, maestro de Educación Física del Colegio Francisco de Miranda. La convocatoria se hace con niños de 11 a 13 años, hay niños de primaria y uno más bien de secundaria, primer año, pero se hacen unas prácticas para sacar a los mejores. La empatía del torneo es Dios primero llegar a la final. Estamos trabajando en eso, el maestro Aníbal Abarca también, que es el director, hoy no pudo venir. Estamos trabajando en eso y yo sé que los muchachos pueden. Lo más difícil es traerlo a ellos, el transporte, pero ya Marte nos ayuda y también la escuela, el grupo de padres de familia, ya estamos viniendo para ayudarnos, pero estamos bien, gracias a Dios. Lo más gratificante es ganar, ganar, también se pierde, hay que repetir, saludar a los compañeros, pero para adelante. Son un buen equipo. El trabajo es el respeto hacia los otros, o sea, a los jugadores y también el respeto en la escuela. También se les dice a ellos que también tienen que mejorar sus notas y respetar a sus padres, también que es lo principal. Sí tenemos apoyo de los padres, pero la cosa es que casi en los juegos no pueden venir, pero ellos son muy, ¿cómo les digo?, cooperan mucho con ellos, más bien en los juegos y eso, antes de venir y en la semana de la práctica, para que no pierdan clases, no pierdan clases. Las prácticas son en la mañana y ellos también casi en la tarde. ¡Rápido Miranda! 8 por 6 48 ¿Cómo se llama la hija mayor de los Simpsons? Lisa ¿Qué equipo ganó el mundial del 2006 en Alemania? España ¿Quién escribió el Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes Saavedra ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 366 ¿En qué ciudad se encuentra el Museo de Love? Francia París París ¿En qué país se encuentra el Vaticano? Italia ¿Quién se dice que es el rey de la selva? El León ¿Pablo Picasso era un? Pintor ¿En qué equipo de Fórmula 1 corría Michael Schumacher? Ferrari ¡Ah! Cayo lo hizo muy bien y se convirtió en el nuevo campeón de todos por el fútbol ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias!